Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no No Si es que estoy cerca De una vez decirte adiós Bum ar, bum ar Bum ar Bum ar Me natural De una vez decirte adiós Bum ar Bum ar Bum ar Bum Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me diga si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós But oven over My heart's beating Boom, boom, boom Letting, beating harder Boom, boom, boom My heart's beating Boom, boom, boom Beating, beating harder Boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!